Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días en todos ustedes. Esto es contacto y esta es la información esta mañana de viernes, viernes doce de mayo de este año dos mil veintitrés. La gobernadora de Berinsalgao Pineda, bueno, pues, le pone un buen remedio a esta crisis que se venía viviendo dentro de el ISPEG, se sanean las finanzas dentro de este instituto, esto es en beneficio, deje usted, del instituto, es en beneficio de los jubilados, los pensionados, en un momentito estaremos hablando acerca de este tema importante, sin lugar a dudas, hay, pues, siguen en marcha las convenciones, visitantes que vienen de diferentes sitios, está en marcha, entre otras, esta convención nacional de médicos pediatras aquí en el Puerto Acapulco, en fin, también continúan las recomendaciones por parte de las instancias de salud que hay que tomar en cuenta ante esta ola de calor que estamos viviendo, es un, es ahora sí que, como ya lo hemos dicho, no, no está haciendo más calor que otros años, está haciendo el calor de siempre, pero con algunas variantes, sin lugar a dudas. Por cierto, hablando de temas médicos, estaremos hablando el día de hoy con un buen amigo, invitado aquí en el estudio, el doctor Víctor Gómez Sanabria, estaremos hablando de temas de salud, y por supuesto que también estaremos hablando de política que casi no le gusta. En fin, esto y mucho más es parte de lo que estaremos abordando el día de hoy, así que le invito a que se quede en sintonía con nosotros, esto es contacto, y en este momento y de esta forma, estamos iniciando. Le damos la bienvenida total y completamente formal a este espacio informativo de contacto, a todos ustedes que nos sintonizan a través del canal 4.1 de Radio y Televisión de Guerrero, Televisión Digital, Televisión Abierta, tanto aquí en esta ciudad y Puerto Acapulco, como la hermana república de la Semita y el Toronjil, o del Pozor y el Mezcal, como es Chilpancingo, la capital del estado, y también por supuesto a quienes nos sintonizan a través de su sistema de televisión por cable, Easy, Yuxatelcom, Total Play, o Cablecosta, allá en Ometepec. Saludos a todos y cada uno de ustedes, y por supuesto a quienes aprovechando la red de la información que es la internet, nos escuchan, nos ven a través de la transmisión que realizamos de manera simultánea, desde nuestra fanpage de Guerrero en Vivo, ahí cualquier comentario, sugerencia, denuncia que usted tenga, no la puede hacer llegar, y por supuesto en esta nuestra cuenta de Facebook, o en la cuenta de Twitter, que también es Guerrero en Vivo, pues estaremos atendiéndolo de acuerdo a como usted no lo indique. Y bueno, pues arranquemos con la información, hay bastante el día de hoy, este, nos han dicho ya las primeras planas, no, vamos a hacer el repaso por las primeras planas, rapidísimo, porque también está la información de las actividades que estuvo desarrollando el día de ayer la gobernadora, entre ellas resalta, llama poderosamente la atención, sin lugar a dudas, pues esta, este saneamiento que se hace a las finanzas del ISPEC, pero bueno, arranquemos con lo que la prensa escrita el día de hoy consigna como nota principal en cada una de sus ediciones, el día de hoy el guerrero consigna en su primera plana, dice, llamarán diputados del PRI a comparecer a Belina López sobre la renta de patrullos para Acapulco, es un tema que a varios les ha despertado comezón, en fin, entonces, pues no está de más que se pueda analizar, si está todo correcto, como se nos ha dicho, pues no habrá ningún problema y poder estar dando cuenta precisamente del contrato de arrendamiento que se tuvo que asignar para la utilización de estas patrullas que la mayoría ya las hemos visto, sabemos que hay algunas que todavía están en este, están dentro, no se han ocupado, en fin, este, hay varias cosas que a lo mejor se estarán abordando, importante lo que se pueda abundar sobre el tema. El sur, por su parte, el día de hoy consigna cuatro asesinados ayer en el estado, incluido un reportero en Acapulco, aquí estamos hablando de Jorge Torres, Jorge el negro Torres, un este, un buen amigo, Torres Rentería, él cabe hacer la aclaración, porque así se ha estado publicando, él habría ya dejado de ejercer, este, en medios desde hace algún tiempo, él habría sido, pues camarógrafo, camarógrafo de telecable en su momento, hace varios años, también este, él como freelance, su información se llegó a transmitir en la cadena Telemundo, se llegó a tener, a abordar también para Reuters, esta agencia de noticias, Lemus, para varias cadenas informativas, este, sobre todo él reportaba, pues los hechos de violencia en el tiempo en el que estaba verdaderamente crítica la situación, más que ahorita, todavía más que como se encuentra ahorita en este momento, él vivía desde hace tiempo, este, Gerardo, perdón, no, Jorge, nuestro compañero Jorge es de aquí, de, de, eh, compañero también que fue finado hace algunos años, compañero de RTG, este, eran primos, eh, Gerardo Torres, este, el negro, como le conocíamos, bueno, pues, eh, vivía ya desde hace tiempo en Icacos, ahí fue atribillado, este, le extendemos un abrazo solidario a su familia, eh, hay situaciones que tendrá que aclarar muy bien la fiscalía en cómo se da este crimen, sabemos que fue un grupo armado que llegó hasta, hasta su vivienda, entraron y fue atribillado, es parte de lo que, que se conoce, se han mencionado en redes, algunas situaciones de, eh, que estaría implicado el propio, eh, Gerardo Torres, este, habrá que, la, reitero, la autoridad tiene que dar la información adecuada acerca de esta situación, eh, la forma en que se presenta el crimen, las implicaciones que señalan, eh, tenía, este, el negro Torres en algunas actividades o con algunos grupos, este, y eso será la autoridad a la que le corresponda. Él, eh, pues, reiteramos, le extendemos nuestro pésame, sentido a su familia y, por supuesto, le recordamos, ante la actividad que estuvo desempeñando él hace algunos años dentro de los medios de comunicación, de los que ya se encontraba alejado también desde hace algún tiempo. Eh, continuando con lo que señala, precisamente, la prensa, vámonos con la prensa nacional, el universal, el día de hoy, dice, Estados Unidos, México, se compromete a llevar deportados al sur, dentro de estas estrategias que van afinándose, este, viene una oleada de migrantes fuerte, fortísima, a ver si no nos sacan otro COVID, porque, este, ya no saben qué hacer, y la migración no nada más es de Centroamérica y Sudamérica hacia el norte de nuestro continente, sino también ocurre en, de África hacia Europa, de Asia hacia Europa, del Medio Oriente hacia Europa, de Europa del Este hacia Europa Occidental, en fin, son parte de las cosas que se van dando. Vámonos con lo que dice el Excelsior, el Excelsior el día de hoy dice, México se alista para otra oleada migrante. No vamos a estar listos, eso se lo puedo decir, ninguna nación está lista para afrontar la, pues, el problema tremendo que viven millones de seres humanos en el hemisferio sur. La desigualdad enorme y la pobreza enorme y lacerante que se vive en el hemisferio sur con respecto al hemisferio norte, esa es la causa de los fenómenos migratorios y podrá ser causa, se augura, de muchas guerras. Ojalá y no, pero es el gran problema que estaremos enfrentando hacia adelante y reitero, ojalá y no nos saquen otro COVID o algo peor, tratando de diezmarnos o tratando de frenar una ola migrante como lo hicieron hace tres años. Eso fue lo que frenó la ola migrante, el COVID, no otra cosa. Vámonos con lo que dice la jornada, la jornada dice, aplique a Estados Unidos por tasa a los migrantes, miles varados. López Obrador, más integrantes de la Guardia Nacional reforzarán la frontera sur. Bueno, López Obrador dice, más integrantes de la Guardia Nacional reforzarán la frontera sur. No va a estar el presidente ahí. Este, tenemos lo que dice Milenio, Milenio por su parte menciona, dice, por decisión propia, AMLO replica sello fronterizo al sur. Reforma, reforma también señala, dice, busca concurules constitución a modo. Es parte de lo que se viene dando, lo que se señala en el plan C, en fin, y obviamente también se habla acerca de la, el problema migratorio. Tenemos los diarios económicos, el financiero el día de hoy señala, requiere NERD Shoring, política industrial, dice el Consejo Coordinador Empresarial. El NERD Shoring es este, todo lo que se refiere a el comercio y la fabricación de productos y ser, y la prestación de servicios cerca de los núcleos, este, de, 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 de productivos y sobre todo donde es más barato. Nosotros practicamos, o Estados Unidos practica el NERD Shoring con nosotros, manda maquiladoras y fabricantes y fabricantes y se fabrican productos aquí para que sea más barato y ya nada más los importan, este, rápido con aranceles, este, especiales o con, este, eliminación de aranceles a su país. Eso es el NERD Shoring. Y el economista por su parte menciona, dice, deuda del gobierno se redujo a dos puntos del Producto Interno Bruto en el primer trimestre por el peso fuerte. Esto es parte de lo que se ha venido señalando, es parte de lo que hemos venido comentando también ante la realidad económica actual y la crisis, la crisis que sigue enfrentando Estados Unidos económicamente, que no nos ha pegado mucho debido a la fortaleza que observamos, este, la balanza de pagos es diferente en este momento su composición a lo que teníamos hace algunos años donde era muchísimo mayor la cantidad de productos que nosotros importábamos. Hoy en día, aunque seguimos importando más de lo que exportamos a ellos, sí ha cambiado la composición, por eso la fluctuación y obviamente la debilidad en el sistema bancario norteamericano ante la crisis que vienen viviendo, situación que en México no estamos enfrentando. Estamos enfrentando otras cosas, pero no estamos enfrentando, este, a final de cuentas, esta, esa misma crisis en el sistema bancario. Y rapidísimo, vámonos con lo que la gobernadora, la gobernadora el día de ayer, pues, diferentes acciones, pero una de las que llama poderosamente la atención es el saneamiento en las finanzas del ISPEC. Por ahí veremos imágenes precisamente de uno de estos eventos en donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, bueno, pues, precisamente, pues, logró y con pagos mensuales se puso al corriente esta situación que venían enfrentando jubilados y pensionados. Pagos mensuales de seis mil, gracias a esto, se ha podido poner al corriente el ISPEC con los pagos mensuales de seis mil pensionados y jubilados, es lo que dijo la propia directora del ISPEC. Fueron 15.7 millones de pesos los que precisamente se sanearon de este sistema, de este instituto, cuyas prestaciones no se habrían pagado desde el año 2015, es parte de lo que se señala. Desde el primer día de la presente administración, se planteó la urgencia de realizar el saneamiento financiero y que se actuara con principios y valores, erradicando de raíz la madre de todos los males, que es la corrupción. Tenemos que ser muy transparentes y claros, y más cuando se trata del dinero del pueblo, es parte de lo que señaló la propia gobernadora Evelyn Salgado. También destacó la importancia de su gobierno por sanear las finanzas del ISPEC, encargada, institución que es la encargada de velar por el bienestar de las mujeres y hombres que dedicaron su vida al ejercicio público, como parte, como punta de lanza en materia de justicia social y que se esté tratando de hacer en todas y cada una de las instituciones y dependencias de gobierno. Entonces, importante, es un pendiente que afectaba a un gran número de personas. Se habla precisamente que dentro de las conflictos, el problema que venía enfrentado son más de dos mil personas que se encontraron en esta situación y que al día de hoy se ha logrado precisamente sanear y corregir estos adeudos. Son adeudos que databan desde el 2015 y a sólo un año y medio del comienzo de este gobierno se ha logrado precisamente pues corregir estos errores, esta situación y además se ha logrado incorporar ya a 549 pensionistas a nómina, sumando 51 nuevos derechavientes a quienes se les entregaron. Forzar a una niña o menor de edad a casarse o vivir en pareja es delito y se castiga con cárcel. Bueno, importante, faltan muchas dependencias, faltan ayuntamientos que se puedan al corriente, el ayuntamiento de Acapulco también ha ido abonando lo que no habían hecho administraciones anteriores, no ha eliminado por completo la deuda, pero se ha ido abonando, en fin, pero falta, faltan varios, faltan varios y es importante por supuesto que se puedan poner al corriente porque reiteramos, es el dinero que ya se les descontó a los trabajadores, que ellos estuvieron aportando durante toda su vida trabajando y al final resulta que no tienen para sus pensiones, porque alguien más se las clavó, porque no las enteraron, porque no hicieron los pagos correspondientes, se los descontaron pero no los metieron, entonces eso no se vale, no se vale en definitiva. Vamos a una pausa, regresamos inmediato con Mago Céspedes, no tardamos. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable, la ramen le comenta una falta por exceso de sodio, el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer, la don enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo, las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes, ganan los alimentos saludables. Identifica los productos rudos por los sellos, elige alimentos saludables. Gobierno de México. Alerta Violeta es un nuevo mecanismo de búsqueda que se suma al protocolo ALBA y Alerta AMBER, entre otros, para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, convirtiéndose en el primero del país en actuar de manera inmediata y con acompañamiento integral. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta, Gobierno del Estado de Guerrero. Que me va a aportar muchísimo, muchísimo sabor. No va a ser un sabor invasivo, sino va a ser un sabor delicado. Cocinemos junto al chef Javier Reynada con los ingredientes que dan sabor a las recetas del Estado de Guerrero. Y me gusta contar una historia en base a la cocina tradicional guerrerense, en base a la gastronomía. Por los sabores del sur, miércoles 11 de la mañana. RTG, Radio y Televisión de Guerrero. Se acabaron los pretextos. Ven y entrena conmigo. Es hora de transformar tu cuerpo. Conmigo se vale sudar, se vale llorar, se vale gritar. Lo único que está prohibido es rendirse. Sintonízame por el 4.1 de Radio y Televisión de Guerrero. Tenemos una cita el lunes y jueves en punto de las 11 de la mañana. ¡Transforma, Javier! Radio y Televisión de Guerrero. ¿Ya sabes qué es el 911? El 911 es el número único para llamadas de emergencias. Es gratuito y está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Úsalo con responsabilidad y solo en caso de ser necesario. Radio y Televisión de Guerrero, ahora en Spotify. Búscanos como RTG Podcast. Entrevistas exclusivas, cultura, vida y tradición. Estamos en donde estés. RTG Podcast, Radio y Televisión de Guerrero. All right. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en contacto y un gusto darle la bienvenida delante de ustedes porque nuestras instalaciones se encontraron desde muy temprano. Un muy buen amigo, nos conocemos de hace un buen rato. Y bueno, pues un fantástico profesional de lo suyo, médico y también a todo lo demás que le ha entrado. Doctor Víctor Gómez Sanabria, un gustazo, Víctor, recibirte por acá. Igualmente, gracias, José Luis. Buenos días a tu público y a ti. No, al contrario, muchas gracias por tu presencia por acá. Y bueno, pues en primer término, lo tuyo. Bueno, lo tuyo son varias cosas, pero la medicina especialmente, la actividad en la que has ayudado a muchísima gente, sigues ayudando constantemente y que hoy más que nunca se requiere por diferentes cosas. Se requiere por la crisis sanitaria en la que hemos estado durante los últimos años, por la escasez de médicos especialistas, ese llamado que se ha hecho inclusive para que aquellos que se encontraban en el retiro pues regresen y se les va a contratar. En fin, ¿cómo ves tú el ejercicio de la profesión y sobre todo la necesidad que se tiene por parte de una sociedad de estos profesionales que pues son a veces pues incluso como si fueran ángeles si nos vamos hacia cuestiones de carácter religioso? Pues tienes razón, durante la pandemia hubo muchos médicos que incluso dejaron de actuar. Puedo decir que hay miedo justificado, ¿no? De alguna manera. Ningún médico en todo el mundo sabíamos qué hacer, ni cómo tratar a los pacientes. Creo que es importante que los médicos nos sigamos capacitando constantemente, permanentemente, todos los días y es fundamental que tratemos de hacer un esfuerzo más por la sociedad en la que vivimos. Tenemos una sociedad que no se alimenta bien, comemos para llenarnos, para satisfacernos, pero no para nutrirnos. Somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, lo cual repercute obviamente en la salud de nuestras futuras generaciones y en las actuales. Si nosotros caminamos por la calle vemos a mucha gente gordita, con sobrepeso, hay una gran tendencia a tener síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, esto nos puede llevar infartos, en fin, hay muchas cosas. Durante la pandemia tuve la fortuna de atender casi a tres mil pacientes, de hecho rebasé los tres mil pacientes y gracias a Dios con buenos resultados para muchos de ellos, pero no nos faltó nunca el que supiéramos de alguien que falleció, ya sea un familiar cercano, un amigo, alguien que estuvo cerca. Fue una época muy dura, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios. Médicos que también en el ejercicio de la producción se fueron. Sí, 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 compañeros médicos, amigos, varios, entre ellos pues nuestro amigo Eger. Así es, por supuesto. Yo creo que debemos de hacer que un sistema de salud, el sistema de salud de México funcione un poquito de otra manera, con más humanidad, con más sentido humano y obviamente con profesionales destacados. Siento a lo largo de los años injustificar ni culpar a ningún tipo de gobierno, que nos ha faltado un sistema de salud más humano, que lo que somos humanos en el consultorio lo seamos igual de humanos en las instituciones de salud. Así es, yo creo que ahí son varias cosas, incluso por cuestiones de formación, ¿no? En donde este, se les enseña, y esto es algo que viven también inclusive algunas enfermeras, este, a poner una barrera, una barrera para, para protegerse, porque si también, cada, cada muerte de un paciente, este, nos duele. Les duele. Les duele. Se van, entonces hay veces que ponen esa barrera precisamente para, para que los proteja. Yo recuerdo mucho el caso de la jefa de medicina del hospital Arrasa en pandemia, que en pandemia estuvo metida, estuvo, y llegó un momento cuando se le empezó a morir mucha gente, no aguantó, y se aventó del, del hospital, se suicidó. Sí. O sea, fue tal el grado de, de depresión que por no poder hacer nada, entonces, ese es un extremo, el otro extremo es ser, ser frío y que, y no, y no ser, o sea, puede seguir siendo humanos sin que les, sin que les afecte tanto, a veces, el no poder sacar adelante un paciente, ¿no? Sí, claro. Yo siento lo personal que estoy en el término del lado humano. Yo lloraba con mis pacientes, con los familiares de los pacientes, si se muere alguien me dolía, igual que a ellos. Es un poco complicado, incluso pensaba yo escribirlo, lo empecé, creo que luego me faltó imaginación y ya no le seguí, espero algún día escribir. Pero yo tuve pacientes que, uno de ellos me dijo, no digo su nombre, sería falta de ética, pero me dijo, doctor, mátenme, yo se lo autorizo, yo se lo firmo, no puedo vivir así, de la desesperación que sentía, ¿no? Gracias a Dios, este, pues no, no lo hice, yo le estudié para salvarlo, no para matarlo, está vivo y ahora me dicen que bueno que no lo hizo, ¿no? Bendito Dios, ¿no? Que no lo hizo. Así es, sí, sí. Pero sí me enteré de casos graves, muy, incluso no pacientes, familiares de pacientes que sí pensaron en el suicidio y que incluso lo intentaron, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente delicado. Sí, no, es que se minó la salud, conoció mucha, infinidad de casos, cada quien tendrá un amigo, un familiar. Una historia que contar, ¿no? Este, de algún caso que, cómo se iban, cómo se debilitó, cómo era difícil salir adelante a pesar de las ganas y llegaba un momento en que ya no podían. Sí. Y el, el, la merma también para la familia es durísima y la va sintiendo el enfermo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es, es muy difícil. Estás tocando un tema, este, que muy pocas veces se les pregunta a ustedes, médicos, en algunos países del mundo se ha legalizado la eutanasia. Creo que de América nada más es uno, ¿en Sudamérica? Sí, me parece que sí. Creo que nada más uno. En Europa sí son varios. Este, en nuestro país no está legalizada, obviamente, ni se ven vistos que en algún momento pueda, pueda pasar. Sin embargo, también se habló mucho de ello durante las discusiones por el aborto, la legalización o la despenalización del aborto. Este, ¿cuál es la posición? La tuya, la tuya como médico. La mía muy personal. Yo respeto. Estos dos temas. Sí, sí, claro. Yo respeto mucho el derecho a la vida, pero también respeto mucho el que alguien pueda decidir sobre sí mismo. La verdad lo respeto mucho. Es un tema muy polémico. Mi opinión muy personal es que creo que debemos dejar que la gente desea sobre sí misma, pero obviamente orientándolos, comentándoles, hablándoles, tratando de convencerlos de que no. Pero, por ejemplo, yo hablaría de mi propio caso. Si yo llego a estar muy grave o algo, yo sí le autorizaría a mi familia. ¿Sabes que dona mis órganos? Todavía mientras algo sirva. No sé si algo va a servir al final. Pero mientras algo funcione, mientras algo pueda ayudar a salvar una vida. La correa, aunque sea eso. Sí, sí. Pues donalos y si es necesario, si estoy inconsciente y sabes que no tengo remedio y voy a estar así no sé cuánto tiempo, yo sí aceptaría que me hagan. A mí la eutanasia. Así es. Sí. Obviamente es un tema muy complicado para muchos familiares. Ahora, ¿y tú como médico que te pidieran? No, ya me lo han pedido y no lo he hecho. Lo digo sinceramente, no lo he hecho. Siento que no es una decisión mía, eso va más allá para mí. Tiene que ver también con Dios, para los que creemos en Dios o en Allah o en Huitzilopochtli, ¿en qué creemos? Así es. Creo que es un tema mucho más, mucho más espiritual y de trascendencia, incluso en el futuro que no sabemos si hay o no hay. Pero los que creemos en Dios creemos que sí hay un futuro, ¿no? No, no. Me lo han pedido, me lo han pedido como tres, cuatro veces. Incluso alguien, hubo alguien, también no digo nombres, que me ofreció dinero para que se lo aplicara. Le dije no, no, no. Por mucho que me ofrezca no lo voy a hacer, ¿no? Este, pero hacia mí, yo diría, háganlo, ¿no? Sí. Es un tema difícil, muy, muy complicado. Quizá no me sentiría yo satisfecho conmigo mismo si en este momento yo decidiera practicar una eutanasia. Lo digo sinceramente. Pero, por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto igual, por ejemplo, yo comparto contigo la idea de que estoy en contra, pero estoy a favor de que sea la mujer quien decida, quien pueda decidir, no los demás, nadie más puede decidir más que ella. Pero, digo, ahora en el caso, como médico, este... Sí, también hay una gran polémica. Y que ese es el gran problema, que dicen, ok, ya se despenalizó. Sí, pero no me pueden forzar a mí como médico a que practique un aborto. Ah, no, claro que no, claro que no. Habrá quien decida hacerlo y habrá quien sí. Hay muchos que se han enriquecido durante muchísimos años y los conoce muy bien la sociedad. Y más cuando fue clandestino, porque siendo clandestino cobraban lo que se les daba su regalada gana, ¿no? Y muchas veces incluso mal hecho, poniendo en riesgo a los familiares. A mí me llegaba gente que habían intentado un aborto y venían infectados con complicaciones. Por ser clandestino. Así es. Vamos a pausa, regresamos inmediato. Se va a poner bueno. Más bueno todavía. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es un mecanismo que se activa cuando aumentan los niveles de violencia contra la mujer en un estado o municipio, lo que obliga a los gobiernos a incrementar esfuerzos para erradicar la violencia y garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres. Guerrero Actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. ¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás de este cumpleaños? Diana, la mesera, el negocio de Martita, la empresa de Don Pepe. Las empresas generan ocho de cada diez empleos. Empresarios y colaboradores trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas, consejo de la comunicación. A los jóvenes de hoy nos gusta expresar nuestras ideas. Somos creativos. Preferimos la tecnología y nuevos conocimientos. Conoce la oferta educativa enviando un WhatsApp al setenta y cuatro cuarenta y tres ochenta y tres cero nueve veinticuatro. ¡Séptalan y tipócratares! Consulta médica, estudios clínicos y de laboratorio, atención psicológica, ultrasonidos y electrocardiogramas son alguno de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas, gratuito, ordenado y sin trámites de afiliación. Unidades móviles de salud especializadas, la salud cerca de ti. Gobierno del Estado de Guerrero. La desaparición de una niña o mujer es un momento difícil en el que cada minuto cuenta. Actúa llamando al 911 para reportar la desaparición y que su búsqueda inicie inmediatamente sin necesidad de trámite o papeleo. Con la nueva Alerta Violeta, esto es posible. Llama al 911. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Alerta Violeta es un mecanismo que no requiere denuncia formal ante la Fiscalía para iniciar la búsqueda inmediata de una niña o mujer desaparecida. Solo llama al 911, proporciona los datos y el gobierno del Estado te brindará acompañamiento y desplegará un operativo de búsqueda y localización inmediata. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta. Gobierno del Estado de Guerrero. Alma de montaña. Ancestral y fértil. RTG es identidad. Porque somos radio y televisión de Guerrero. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, aquí en contacto. Hemos venido platicando durante los últimos minutos con el doctor Víctor Gómez Sanabria. Víctor Gómez Sanabria, te conoce muchísima gente, te conoce mucha gente por tu ejercicio de la medicina, a los que salvaste, a todos los que atendiste en esta pandemia, con tratamientos novedosos, inclusive que ahorita nos vas a platicar, pero también te conoce mucha gente porque pues los has ayudado, has estado en el servicio público, este, en fin, fuiste secretario de desarrollo social aquí en este, en el municipio, este, de planeación, secretario de planeación, fuiste subsecretario de desarrollo social en el gobierno del Estado en dos ocasiones, fuiste legislador, diputado local, en fin, este, ha estado siempre en contacto con la gente desde las diferentes trincheras. Ahorita, hablando de la medicina, le vamos a entrar a la grilla en un ratito, pero, esta atención que estuviste dando a la gente durante pandemia, que lo sacaste adelante muchos de ellos, lo sigue sacando adelante, con tratamientos no dentro de lo que estuvo manejando, no los convencionales que estuvo manejando todo el mundo, que fueron muy criticados, porque decía, no, en otros países ni se ocupa, esto es para las vacas, muchos, no nos sirve, es un, era nada más un placebo, en fin, muchas cosas estuvieron diciendo, este, tú lo hiciste de otra manera y te dio resultado. Sí, gracias a Dios, yo tengo la fortuna de conocer a, a un doctor, el doctor Rocha Carrillo, él es el descubridor de alguna manera de dos fórmulas que patentó y es medicina, es medicina como tal, de hecho existen, es una medicina hecha para COVID, y de ahí empecé a estudiar un poquito más lo que es nutrición celular, este, cambios bioquímicos en el cuerpo, en fin, y empecé a hacer tratamientos que gracias a Dios me funcionaron muy bien, el promedio de mortalidad en el país andaba cerca del 11%, 10.6, 10.7%, el promedio de mortalidad de los pacientes que yo tuve fue de 3.4, no digo que yo sea grande, yo creo que Dios me ayudó mucho, yo atendía a mis pacientes así como me ves, yo no usé cubrebocas durante la pandemia, y mira que los tenía enfrente y los revisaba y los analizaba, no los veía a distancia como muchos colegas. Y no porque te valiera sombrilla, no, 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 porque bueno. Sí, yo pretendía que ellos sintieran mi acercamiento. Así es. Y bueno, creo que muchos lo sintieron. Yo tuve personas que oxigenaron 26, 30, 35, con todo y oxígeno, y están vivos gracias a Dios, sin entubarlos, con un gran esfuerzo por parte de su familia también. Sin embargo, por ejemplo, los tratamientos que yo sé, la persona que más gastó, no se gastó ni una cuarta parte en 26, 30 días, ni una cuarta parte de lo que se gastaron otros en otros hospitales, e incluso salieron muertos, ¿no? Sí, así es, o sea, casos dramáticos que se llegaron a conocer. La cuenta de Plácido Domingo. Sí. Aquí en. O la de Zamacona. Así es. Yo la llegué a ver. Fue una cuenta millonaria que se tuvo que andar pidiendo para poder y de todas maneras no la libró. Sí, 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 con toda la pena, ¿no? Sí. Incluso, sin decir nombres también, le mandé, le mandé a familiares de gente que falleció muy conocida y muy querida además, este, oye, yo estoy haciendo un tratamiento alternativo diferente y ni siquiera me contestaron. A lo mejor estaban muy ocupados, ¿no? Con la problemática que tenía. No, y es que mira, fue una guerra, ha bajado, se mantiene, pero fue una guerra de desinformación, porque eso fue. Sí. De desinformación tremenda. Número uno, verdaderamente nunca se supo ni se ha sabido al 100%, este es el tratamiento idóneo para COVID. Esto es el COVID, este, la vacuna es 100% segura. No, no es cierto, no la hay. No, no es cierto. No la hay, en este momento todavía no tenemos nada. La inmunidad que generamos de manera natural es otra de las ayudas que se han tenido y cómo nos, el organismo se va acoplando. Sí, claro. Nos vamos defendiendo, pero este, se dijo, no, es que esto no sirve, no es que esto sí sirve, no es que ya dijeron de la OMS que quién sabe qué. No, que un científico gringo ya dijeron que esto te va a matar, que lo que tienes que hacer es esto. Bueno, el presidente de Estados Unidos decía que tenía que prácticamente tomarse cloro, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas cosas, o sea, fue una barbaridad de cosas. Fue una época experimental para todos. Realmente, al principio dábamos todo lo que nos decía que podía funcionar. Y yo, por ejemplo, después fui, pues haciendo mi propio método de tratamiento y gracias a Dios me funcionó muy bien. Pero al principio dábamos el Oseltamiví, todo lo que decía que podía funcionar, todo lo dábamos, ¿no? Pues sí. Y, bueno, poco a poco la experiencia te va haciendo ver que sí funciona y que no. Sí, sí, sí. Yo actualmente manejo más cosas de medicina molecular, de medicina regenerativa, me tuve que poner a estudiar hasta radiología. Sí. Porque llegaban a tomarse una placa y no se las interpretaban, ¿no? O sea, yo les decía, tráigamela como está. Y créeme que hasta radiología estudié, o sea, ahora te interpreto muy bien una placa, una tomografía. Digo, empíricamente, no la estudié en escuela, ¿no? Sí, porque digo, tú eres médico, pero ahora sí que no estás especializado en estar leyendo un Rx. Pero sí la experiencia con el paciente es fundamental. Entre más pacientes ves, más le entiendes, más sabes qué tienen, más sabes cómo reaccionan. Es muy importante. En China, esto es historia de la medicina, hace muchos años cuando fallecía un paciente, los médicos colgaban un farol rojo afuera de su puerta. Y la gente iba con quien más faroles rojos tenían, contradictoriamente, pero era porque tenía más experiencia al médico. Así es. Sí, es parte de la historia, ¿no? Pues tremendo y todavía estamos. Danos una breve explicación. ¿Cuál es la diferencia de esta medicina molecular a la medicina que conocemos todos, no? O sea, se oye muy... Es lo mismo, nada más es aplicado de otra manera. Nosotros todos somos células, desde la punta del cabello hasta la punta de la uña más larga que tengamos. Tenemos células que se renuevan constantemente, diario mueren 33 mil células, 50 mil células de nuestro organismo y se renuevan y se van renovando. Entonces, lo que yo llegué a estudiar es nutrición celular, cambios bioquímicos, cómo necesitamos intercambiar. Algunos medicamentos nos ayudan para mejorar energía, para disminuir el malestar, para regenerar los tejidos, para que los tejidos... Eso me ayudó mucho. El tejido pulmonar que se iba dañando, se iba regenerando con la medicina que yo estaba usando. Yo creo que los medicamentos lo que hace es proveer energía a las células. Entonces, ayudaba mucho porque íbamos componiendo como si afináramos un coche. Sí. Reparábamos las células y les dábamos energía para que funcionara adecuadamente. Y ahora estoy usando más cosas... Ahora uso suplementos alimenticios. Contradictoriamente, sí uso también medicinalópata, por supuesto. Es lo mío. Pero ahora uso también suplementos alimenticios hechos con nanotecnología, a base de cosas. La nanotecnología son moléculas... Un nanometro viene menos... Un millón, una millonésima de milímetro. Y actúan a nivel intracelular. Algo parecido con la homeopatía, ¿no? Similar, pero con función más rápida, ¿no? Así es. La homeopatía es buena, lo que pasa es que son microdosis, son muy chiquitas, ¿no? Así es. Y acá necesitábamos cambios espectaculares. Yo tuve personas de verdad y gente conocida, muy conocida, que gracias a Dios están vivos, actantes, algún líder muy fuerte, cosas así, que cuando lo encontré en su casa tenía dos tanques de oxígeno, oxigenaba 26, 27, 30, todo el mundo decía que se iba a morir. Empezamos a aplicar el tratamiento y gracias a Dios hoy está vivo y anda actuando y vive su vida normal, gracias a Dios, ¿no? Como él, muchos. Muchos, así es. Bendito. Hubo quien me llegó muerto en una ambulancia. Cuando me subí a la ambulancia les dije nada que hacer y el señor ya viene. No, son momentos dramáticos, ojalá no lleguemos de nueva cuenta a un estado así, ojalá y no, pero son momentos que marcan y que marcan diferencias también. Al final de cuentas lo que tú nos señalas es eso, más que estar eliminando un virus, que es lo que muchos a lo mejor quisieran, vamos a eliminarlo, a sacarlo de nuestro cuerpo, no, es ayudar al cuerpo a que se prepárenlo enfrente y órale, regénérate, como dices, regénérate, haz fuerte y ahora tú defiéndete solito. Moraleja, pero en general, no hablando de COVID, en general, si no te cuidas hoy tu salud, mañana vas a tener que cuidar tu enfermedad y eso es más delicado y mucho más costoso. Gracias. Cualquiera que te quiera consultar, que quiera ver, ya sea COVID o cualquier otra situación, ¿dónde te puedo encontrar? Estoy enfrente de la UDA en la calle Chiapas, enfrentito de la UDA. Antes del chivo. Dos casas antes del chivo. Ahí estamos para servirles, enfrentito de la cancha de básquetbol. Así es. Sí, gracias. Y ahora, vamos a entrar a la grilla. Me parece muy bien. Como dices, que no me gusta. Así es, casi no se te da. Mira, este, ¿qué te hizo despegarte porque no ha de haber sido fácil? Después del ejercicio público en las diferentes posiciones en las que has estado, este, muy pocos podrían señalar que han estado en las mismas posiciones en las que tú. ¿Cómo hacerle? Fundaste un partido también, un partido político. Bueno, colaboré en la fundación. Me tocó organizar todo. Pues he tenido la fortuna, he coordinado cerca de 26 campañas. Políticas. Entre ellas, la de nuestro amigo común, Evodio Velázquez Aguirre. Yo coordené su campaña de presidente municipal. Y he coordinado otras. Gracias. Incluso en Praquepaque, Jalisco, en muchos lugares. Pero lo que me hizo, he estado en cargo, gracias por mencionar, en cargos importantes. Les quiero decir que siempre con decencia, porque es algo que lo puedo decir solamente con la frente en alto. Por eso digo, muy pocos pueden presumir de eso. Gracias. Siempre con decencia. Pero lo que me hizo, de hecho, volver a la medicina de lleno fue la pandemia. Fue la pandemia. Yo estaba otra vez intentando penetrar en lo político, que es un poquito inestable para quienes están ahí. Sobre todo si uno es honrado, como que a veces estorba uno, ¿no? Sí, así. No, este, no lo llames, no va a querer. Sí, sí, no va a querer. No se mocha, no le entra. Pero lo que me hizo meterme lleno a lo médico otra vez fue la pandemia. Yo hace muchos años, cuando empecé en la política, tenía un consultorio en las cruces, me iba muy bien, tenía yo muchísimos pacientes, y me empezó a jalar, a jalar, a jalar la política, al grado de que llegué a ser legislador, como dices, y todo lo demás. Y la política es buena, siempre y cuando sea con transparencia. Yo creo que en nuestro México, desgraciadamente, ha habido políticos que se han aprovechado de la gente, que se han aprovechado de las circunstancias en las que han vivido, cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien su manera de proceder y de actuar. También hemos tenido buenos políticos en Guerrero, lo debo decir. Podemos mencionar a varios, pero buenos políticos en Guerrero, algunos incluso ya no están, que en paz descansen. Pero, a raíz de la pandemia, yo volví a empezar a meterme de lleno, porque sin darme cuenta, empecé a ver pacientes primero a domicilio. Ahora, ¿qué necesitamos en la política para no volverme a meter al tema de lo médico? Pues gente decente. Necesitamos un cambio radical en algunas cosas. Es el primer obstáculo. Sí, hay gente decente. La culpa es que la gente decente no le quiere entrar a la política. Y los que están en la política, muchos no son decentes. Sí, desgraciadamente. Es el gran problema. Sí, hay también gente buena, lo debo decir. Y tú conoces a varios. Como en todos los ramos, ¿no? Como en la policía, como en todo. Sí, sí, claro. Pero aquí lo verdaderamente importante sería un cambio radical de mentalidad. También en la sociedad, ¿eh? Nosotros también, ahora desde el lado de la sociedad, tenemos que actuar. No podemos dejar el montón de basura en frente a nuestra casa. Llévatelo a un contenedor o espérate que pase el camión cuando pasa. Pero espérate. Trata de colaborar con tu ciudad. Acapulco tenía una historia, un prestigio muy importante, estando hablando ya de Acapulco. Fuimos el primer destino turístico del mundo. Así es. Y venía gente muy importante a visitarnos. ¿Por qué se fueron? De eso vivimos, todavía de la fama. Sí. Dejamos de atenderlos bien, nos volvimos abusivos, entramos en una dinámica que no nos, que no le conviene al puerto, que no nos conviene a nosotros, porque si no viene la gente, no tenemos dinero. Pero nosotros dependemos casi todos del turismo, somos poquitos los que no, porque si se derrama turismo, dinero en la fraja turística, nos cae a todos. Podemos tomar un taxi, me pueden ir a ver a mí, a un médico particular, pueden comprar lo que quieran, no necesiten para su familia. Pueden ir a comer a su restaurantito. Pueden ir a comer a su restaurantito. En fin, la dinámica sería diferente. Como ciudadanos también tenemos que cooperar. Así es. Tenemos que ir a una pausa, Víctor. Ahorita lo seguimos. Seguiremos con la grilla. No se preocupe, regresamos. Inmediato. Zombie Gore, Corn Pops y Capitán Chorizo te llevarán a recorrer el fascinante mundo gamer. RTG Gaming es el lugar donde encontrarás contenido actual de videojuegos, tips, reseñas, convenciones, torneos y cosplay. Diviértete e infórmate con nuestros experimentados gamers. RTG Gaming es un espacio para ti. Todos los jueves a las seis de la tarde por Radio y Televisión de Guerrero. Casarte cuando eres niña o menor de edad no es normal. Las niñas no son mercancía ni moneda de cambio. Tienen derecho a disfrutar su infancia y a tener una vida libre de violencia. Si eres o conoces a una niña o menor de edad en situación de matrimonio forzado, llama al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad transformando Guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Los invitamos a que este viernes tenemos una cita a partir de las siete treinta de la noche por la señal de Radio y Televisión de Guerrero en Guerreros el Deporte en donde les presentaremos toda la información deportiva que ha sucedido en el estado de Guerrero. Así que los esperamos este viernes, no se lo pueden perder, tenemos un super programa y estaremos platicando acerca de la Copa del Mundo de Esgrima que se realizó en la zona diamante de este destino de playa. Así también tendremos la historia de atletas de la disciplina de Pentatron que entrenaron en la unidad deportiva de Acapulco y en ese mismo recinto deportivo estuvieron los tres atletas que se preparan para la street de Ixtapa y también tendremos información que tiene que ver con los eventos que se esperan para este fin de semana. Habrá taekwondo y voleibol de playa. Y recuerden que tenemos una cita este viernes en punto de las siete treinta de la noche. Los esperamos aquí en Guerreros del Deporte. Que va a aportar muchísimo, muchísimo sabor. No va a ser un sabor invasivo, sino va a ser un sabor delicado. Cocinemos junto al chef Javier Reynada con los ingredientes que dan sabor a las recetas del estado de Guerrero. Y me gusta contar una historia en base a la cocina tradicional guerrerense en base a la gastronomía. Por los sabores del sur, miércoles once de la mañana. RTG Radio y Televisión de Guerrero. ¿Te quedaste con ganas de más? Amplía la experiencia y disfruta de contenido exclusivo de Radio y Televisión de Guerrero en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Búscanos como arroba Radio TV Guerrero. Vuelve a ver tus programas favoritos en nuestro canal oficial de YouTube. Consulta nuestra programación, noticias y eventos en la página de internet www.rtg.com.mx. Ponte al día en diversos temas de interés en nuestro podcast en Spotify, RTG Podcast. No te quedes con ganas. Conéctate a Radio y Televisión de Guerrero. ¿Qué hacer? ¿Con el aire? Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, aquí en contacto y seguimos con la grilla aquí con el doctor Víctor Gómez Zanabria. Un gusto siempre platicar. Además nos faltó aquí el cafecito. La próxima vez ya lo traigo. Ándale, para la otra la hacemos. Pues nos comentabas, ¿no? La importancia de que la gente honesta, la buena gente también, le entre a la política, que cambie, que cambie la política y la importancia que nosotros como sociedad cambiemos, que tengamos otra visión de las cosas y al hacer nuestras cosas. Dejemos de estar tratando de sacar provecho siempre, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no es tan complicado. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que ya llovió, bastantito. La gente limpiaba la calle, ¿sí? Su pedacito de calle, pero la limpiaba. Bueno, antes cada quien pavimentaba su pedazo de calle. Sí, también. Cuando venía el ayuntamiento y decía vamos a pavimentar esta calle, que la mayoría de las calles no estaban pavimentadas en todas las, este, en todas las, este, alrededor, el ayuntamiento le ponía un cuerno, pero no sé, cada quien tenía que ponerle otro para su pedazo de calle. La mano de obra. Bueno, no, no. Sí, sí, sí. Ajá. Así es. Hoy en día, ay, es que no me han pavimentado y todo lo tiene que hacer el gobierno y nadie hace nada y no lo cuidan. Les vale sombrilla. Yo recuerdo el Paulina, me tocó, era yo subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y pusimos una, aquí en la Casa de la Cultura, pusimos una oficina de atención ciudadana, de colaboración ciudadana, era la idea. Yo recuerdo perfectamente que nos íbamos a buscar gente para que ayudara en la, en la tarea de, de, de limpiar Acapulco porque quedó hecho pedazos. Sí, no, no, no. Y no querían, querían que fuéramos hasta su casa, nos metiéramos a su casa y la limpiáramos nosotros desde el gobierno, cosa que era imposible también. No, no se podía contar. Entonces, era muy difícil. Tener una sociedad que no colabora también es muy complicado. Queremos un buen gobierno, sí, pero también tenemos que colaborar. Sí. Tenemos que colaborar. Indiscensable. Sí. Y de veras no querían. Nos íbamos al mercado. No, 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 sí me acuerdo. Nos tocó, nos tocó ir recorriendo. Ahí se ponía gente, se pone, había creo gente que busca que los recojan para ir a hacer una atalacha, ¿no? Pasábamos y me acuerdo, ¿cuánto nos van a dar? No recuerdo, por decir, 500 pesos. Ay, no, no vamos. Y no iban. Preferían quedarse ahí sentados esperando a ver quién pasaba por ellos. Nadie iba a pasar en esa época porque todos estábamos tratando de reconstruir Acapulco. Así es. Muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, si no tenemos una sociedad actuante y colaboradora, tampoco. Estas jornadas que en algún momento se llevaron a cabo aquí en el ayuntamiento donde se les proporcionaba el equipo, el equipamiento y los materiales a la gente, pero la gente en esa brigada tenía que limpiar su colonia. Sí, claro. Ajá. Y le entraban. Sí. Sin necesidad de pago, nada más que, órale, nosotros tenemos los materiales, el equipo y todo, entreles una jornada de dos días, hay que limpiar todo, recogemos, el ayuntamiento estaba ahí, se recogía, llevaba la basura, si necesitaba pintura, ahí está la pintura, órale, píntenle, y órale. Y le entraba la gente. Sí. Se dejaron. Ahorita un buen ejemplo de trabajo colaborativo, yo lo veo, por ejemplo, en estos caminos rurales, los caminos artesanales. Sí. Ajá. O sea, lo que era SCT, va, lleva materiales, les dice cómo hay que hacer el trabajo, y la gente de la comunidad pone la mano de obra. Sí, claro. Ajá. Yo creo que sería fundamental, si logramos entender eso, y también tenemos un buen gobierno que de veras quiere colaborar con la ciudadanía, y que no esté pensando en llevarse el dinero a su bolsa, sería otra sociedad totalmente diferente. El día que entendamos todos, políticos o no políticos, que nos tenemos que ayudar entre todos, este va a ser otra sociedad. Yo creo que serán muy pocos los países del mundo que han logrado entrar en una dinámica así, que son, serían, ¿qué? Los de, los del Europa del Norte, algunos países escandinavos, donde viven en un sistema socialista, pero sin ser comunistas, y no hay grandes riquezas, que es Noruega, Islandia, este, por ahí, Suecia, creo también, por ahí todos ellos, que este, los sistemas de salud magníficos, prestaciones sociales para todos, no hay enormes multimillonarios, o sea, se reparte la riqueza. Sí. La educación es otra cosa. Ah, eso también es fundamental, un pueblo sin educación no es un pueblo que pueda avanzar mucho. Aquí el llamado sería, yo le he hablado mucho con los padres de familia, cuando andaba en la política lo decía mucho más, porque tenía reuniones con más gente que ahora, y les decía, lo que acabo de comentar, o sea, si yo veo, hablando ahora de la violencia, si yo veo que un hijo mío, un familiar mío, anda en malos pasos, yo papá lo jalo y le digo, oye, ven acá, ¿qué estás haciendo? Desgraciadamente ahora no, los papás les tienen miedo a los hijos. Sí, no, y luego la otra. Y los deja que se vayan a lo que no deben de ser. O es miedo, o como ya el hijo llega, ten papá, que te compres algo, ay, mi hijito adorado, precioso. Lo están empujando a que en un mes ahí esté muerto el niño. Sí, desgraciadamente sí, o sea, es dinero fácil de momento, pero lo están metiendo a una, a una zona de riesgo muy, muy fuerte. Y la verdad es que ahora no sabes quién es bueno y quién es malo, ¿no? Sí. No te puedes, bueno, yo nunca he peleado, pero no te puedes pelear con alguien en la calle, porque no saben si vas a sacar una pistola y te va a querer matar. Bueno, ya nos hemos vuelto bien, bien, este, bien caballerosos en el manejo, ya nadie toca el claxon, porque si de repente le tocas el claxon, alguien te va a bajar con la puta. Sí, sí, sí. Ojo, para los jóvenes y personas que de repente se les olvide en qué mundo viven, y están y, ay, mientan mal y todo, por favor, no saben quién viene adelante de ustedes. Así es, tengan cuidado. Y no se metan en cosas que no deban, chicos. Si me están viendo jóvenes que yo creo, yo creo que tú tienes un público juvenil también, no se metan en cosas que no deben, no les va a dejar nada, de veras. Hagan, hagan un trabajo por la sociedad, un trabajo por su familia, un trabajo para ustedes, pero un trabajo decente. Ante estas necesidades y estas carencias que ves, este, no te llaman, no te llame entrarle de nueva cuenta, no quieres entrarle, te han llamado, me imagino. Sí, 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 varios, como cinco o seis personas diferentes, me han pedido que colaboran en diferentes proyectos incluso, ahora con, hasta morenistas, ¿no? Sí, sí, pero. Los neomorenistas. Sí, los neomorenistas. Pero, lo he pensado mucho, yo ya no quiero esperarme lo médico, ya tengo 65 años de edad, me, me, he tenido épocas en que tenía muchos pacientes, se traba la política, se me desaparecían los pacientes, porque obvio, el enfermito busca a alguien que lo atienda en el momento que lo necesita, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya tengo otra vez muchos pacientes, no, no me quiero despegar totalmente, sí me llama la atención, sí me gustaría ser presidente municipal, ¿por qué no? Lo digo abiertamente, pero sabes que se necesita mucho dinero. Desgraciadamente también eso, la misma sociedad ha hecho que se gaste cada vez dinero, más dinero en la política. Yo recuerdo que una campaña para diputado local, costaba hace unos años, decían, tenías que tener 11 millones de pesos para más o menos hacerlas, sino no. Sí, una campaña de presidente municipal ahorita, mínimo 50 millones de pesos, 50 mínimo. Y no la tienen, o no arriesgan su dinero, lo que hacen muchos, luego es recorrer a fuentes de financiamiento no muy claras. Así es, y además la ley te prohíbe gastarte 50 millones de pesos. Pero se los gastan. Sí, se los gastan. Y hasta más. Hasta más, hasta más. Entonces, solamente que hubiera una dinámica de un cuerpo social muy fuerte que de verdad te apoyara, pues puedes meter bien, de lleno, incluso gente que te puede ayudar en financiamiento y cosas así. Entonces, pues no creo poderle entrar pronto. Voy a seguir en lo médico. Sí, sí, sí hay alguien que pueda yo colaborar con él, que yo sienta que lo puede hacer bien, este, trataré de ayudarle, no digo que no. Pero desde mi ámbito, ¿no? Desde el ámbito en que yo pueda actuar ahorita. Sí me gustaría ser diputado, me quedé con las ganas de ser diputado federal. La verdad me quedé con las ganas. Veo también un Congreso y un Senado. Desgraciadamente, las mayorías siempre van a ganar en ese sentido, en el cuanto hablo de las votaciones. Pero no se vale que estén tratando de hacer cosas ilegales desde una posición donde deben de ver por el país en serio, ¿no? Ya entrando en otro tema. Candidatos a la presidencia de la república, pues hay varios, suenan muchos. ¿Ves que una mujer pueda llegar a ser presidenta? Me gustaría que una mujer pudiera llegar a ser presidenta, lo digo honestamente. Tengo una en mente y lo veo difícil, pero sí me gustaría que una mujer fuera. ¿Te hubieras imaginado que Guerrero fuera gobernado por una mujer? Hace muchos años, no. No, ni por aquí. Impensable. Ni impensable, sí. Que fueron situaciones muy específicas, muy especiales las de esta ocasión, ¿no? Pero sí. Yo creo que podemos decir, a lo mejor muchos se han sorprendido gratamente con lo que está ocurriendo en Guerrero. Sí, claro que sí. Sí, tenemos una gobernadora, yo creo que es sensata, muy sensata. Ya cada vez hay más mujeres gobernadoras, más mujeres presidentes municipales. Yo lo único que pediría, si te vas a lanzar una campaña, seas quien seas, hazlo bien, hazlo bien y hazlo por el bien de la sociedad. Eso. Yo no puedo decir que se vale que te lleves, se vale que dejes, que dejes un buen legado, una buena imagen. La gente te va a apreciar y te va a ser ligado. Aquí tendríamos que replicar lo que este escritor que se toma mucho como texto en el periodismo, en la comunicación, este Kapuscinski, habría señalado, ¿no? Las malas personas no pueden ser periodistas. Podríamos hablar de lo mismo en la política, ¿no? Igual, o sea, sí tendría que ser. Las malas personas no podrían estar en la política, no deberían estar en la política. Sí. Y créeme, te lo digo en serio, no porque estar en tu programa ni porque me escuche la gente. Sí, no, 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 te conozco. Hay quien me ha dicho, ¿por qué no te lanzas? Sí. El principal factor es dinero, es dinero. Para lanzarte necesitas dinero, para ser necesario. A no ser, insisto, que tengas un buen cuerpo social que te acuerde, que te apapache, en el sentido de que sí te impulsen, ¿no? Y te lleven. Así es. Te ayuden hasta con el financiamiento. Sí, 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 pero es complicado. Vamos a buscarlo entonces. Víctor, no, muchísimas gracias. Ojalá y podamos repetir esta reunión. Te lo agradezco. Aquí he platicado de diferentes temas con el conocimiento que tienes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias en el tema médico o en la política. Sí, claro que sí. Gracias por la invitación, de verdad. Al contrario. Un saludo muy afectuoso a todo tu público y pues te suelo mejor. No es darte cómo, tú eres un periodista diferente y lo digo en serio. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Amigos, nos despedimos, pásenla bien, tengan un muy buen fin de semana y, bueno, gracias a todo el equipo de producción, dos, y gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, por la manera de su sintonía. Yo soy José Luis Méndez, simple y sencillamente le digo, ya y nos vemos. Se acabaron los pretextos. Ven y entrena conmigo. Eso es otro. Un saludo.